¡Suscríbete! 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 ¡Sans! ¡Oh Dios! Adrián Kios, 60.100 gramos de escaladora más con el luchador del training nivel de línea, todo dispuesto, Espía Roja, Andrés Unzo, Espía Azul, Adrián Kios, mucha suerte a ambos. Primera suerte. La rodilla ahí, ahí va la rodilla, Kiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toco abajo, toco abajo, toco abajo. No te vuelvas loco. ¿Quieres el asalto ganado? Kiro, ¿Quieres el asalto ganado? ¡Viva! 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 ¡Viva!